Bueno, como tengo que después hacer un pequeño análisis de cada uno, pero de una manera muy breve, es lo segundo. Es decir, no se puede entender, señoras y señores, que un partido como el Partido Socialista Obrero Español, para hacer un gobierno, un gobierno que se supone tiene que cubrir los dos años de legislatura y tiene que sacarnos de la crisis, haya acogido a tres alcaldesas de pueblo que no han trabajado en su vida a un diplomático de cuarta regional que estuvo de cónsul en una ciudad latinoamericana hasta que hace unos meses lo sacó su amigo Sánchez y le hizo embajador en París, y con las órdenes estrictas de rendir España ante Marruecos, que eso es lo más grave, pero luego lo diré, y luego después a una estrella del rock, la presidenta del Senado, ministra de Justicia, que es la responsable, nada más y nada menos, de hacer cumplir la Constitución y la ley, y hay un vídeo que se ha hecho viral, en la cual esta traidora a su patria, como en su calidad de presidenta del Senado, toma juramento a una serie de separatistas catalanes. Y una de las señoras, a la que sale en el vídeo, sale más, pero una de las señoras en particular, bien, primero le contesta, le hace la pregunta de rigor, promete, jura o promete el cumplimiento de la Constitución y de la ley, y esta señora le contesta en catalán, y le habla de los presos, le habla de Puigdemont, le habla de la República Catalana, no sé qué, no sé cuánto, y al final, esta tiparraca, que es ministra de Justicia ya, encargada de la defensa de la Constitución y de la ley, después de esto, va y la dice, bien, es usted, ha prometido usted, y por lo tanto, es usted senadora de pleno derecho, esta tía es la ministra de Justicia, verdaderamente es que es de vergüenza, no hay un país del mundo donde sucedan estas cosas, pero fíjese ustedes, cuando digo que no hay un país del mundo donde sucedan estas cosas, es que tampoco esto sucede en Venezuela, ni siquiera en Cuba, en Cuba los matan de hambre, o los matan a tiros, pero, verdaderamente, es que tenemos una chusma aquí, que no se ha conocido jamás, ni en España, ni creo que fuera de España. ¡Gracias! ¡Gracias!